¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a TVC Deportes Total. Hoy amanecimos con una buena noticia, creo yo, una noticia sana para el fútbol. El estiércol, el estiércol está en la cárcel hoy. Sí, la mafia, la mafia de la CONCACAF, la mafia de la CONMEBOL. Y los que vienen, ¿eh? Y los que vienen, están detenidos. Hoy, señoras y señores, me parece que el FBI, por una cuestión más de lavado de dinero, de que no le pagan impuestos en territorio estadounidense, pues ha venido detectando desde hace algunos años a una serie de personajes que han sido muy malignos para el fútbol, que se han robado lo que se les ha pegado su reverenda gana. Creo que es el momento de refundar el fútbol. Es el momento de que tengan dignidad los directivos. Directivos me refiero a un señor que se le ha pasado diciendo que va a hacer sus elecciones el próximo viernes, como Joseph Blatter, que tenga un poquito de calidad humana y que tenga un poquito de inteligencia, porque a su edad ya seguir robando y creer que la gente es estúpida, todo menos él, pues es realmente lamentable. Hoy el fútbol, hoy el fútbol tiene que renacer, el fútbol tiene que renacer con personajes distintos. El fútbol va a seguir existiendo, el fútbol va a tener que seguir circulando la pelota en todas las canchas del mundo, seguirán existiendo las ligas, seguirán existiendo los desarrollos futbolísticos. Lo que no debe de volver a existir en el fútbol son esa bola de ampones, esa bola de ladrones que han venido a ensuciar, que han venido a hacer una serie de actos totalmente fuera de toda proporción, de ganar dinero a carretadas, ganar dinero a expensas de países pobres, a expensas de la gente que cree que el fútbol siempre va a ser una distracción o va a ser alguna cuestión distinta para poder animar sus vidas. La verdad es que es terrible ver a señores de Islas Caimán, de Trinidad y Tobago, pueblos que no tienen un centavo, pueblos que tienen problemas reales de alimentación, de educación, de salud, de vivienda, de muchas cosas, que tengan ese tipo de sujetos que no son más que ampones, no son más que realmente delincuentes. Como son delincuentes los de Costa Rica, que también está en la cárcel, como también es delincuente el señor de Uruguay, como es también delincuente el señor de Paraguay, que hay muchos, por cierto, porque también hoy se han dado a conocer tres empresas, Traffic, T y Z, o no sé, competencias, y otra de ellas que es muy nueva, muy nueva además que es como curioso y vamos a meternos a fondo, que ha sido la vendedora de derechos de transmisión de los juegos de la Conmebol, de hecho ahorita perdí el nombre, en un momento más me acuerdo y se los diré, pero al final de cuentas son Full Play, exactamente, gracias a Leo que está atrás de mí, me dice Full Play. Empresas que han, pues, hecho lo que se les ha pegado la reverenda gana en Estados Unidos, por eso el FBI. No es, como han dicho algunos, es que Estados Unidos quiere sobresalir y quiere tener el control absoluto del fútbol, porque como le quitaron el mundial de 2022, y ahora ellos quieren manejar el fútbol, no, yo creo que es hora de que la mierda se vaya a donde tiene que estar, al excusado, y esa mierda, pues, ya está en la cárcel. Ojalá que estos que están implicados sean consignados de una manera real, sean juzgados, les apliquen las penas, los excedentes en Estados Unidos, y ahí los hagan, como decía el presidente del Atlas, los refundan en la cárcel. Y además, que los que vienen abajo, porque es una lista más de 50 personas más o menos, a todos los detengan. Bueno, creo que Santos y Querétaro tienen muy mala suerte. Porque hoy estaríamos hablando de la final, pero lamentablemente no, hoy estamos hablando de fraudes, estamos hablando de delincuentes. Bienvenidos a TDC Deportes Total.